Lentamente desvanezco y uso el viento de pretexto Mi cabeza rueda en la escalera Las miradas cínicas barren los detalles que Al final del día morirán Todo se me escapa Paso más allá Fuera de mí, en el umbral del mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí, perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Me encontré en un balcón Con un ángel celestial Que me devolvió mi cabeza Me explicó cómo encontrarla Cuando se desprende el alma Conectándola a mi corazón Todo se me escapa Paso más allá Fuera de mí, en el umbral del mundo Sin necesidad de entrar Fuera de mí, perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Solte los lazos Que me atan Fuera de mí Cuando el día se agotó Sentí que era tiempo de Regresarle pasos al camino Pregunté de vuelta Pregunté de vuelta Si todavía existía el amor Nadie se vino a contestar Fuera de mí, perdido en otro rumbo Sin necesidad de volver Sin necesidad de volver Solte los lazos Que me atan Dejando huellas Que pisan Fuera de mí Fuera de mí Fuera de mí ¡Bien! Fuera de mí Amén.